Jesús que había resucitado, al amanecer del primer día de la semana se perdió primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos al oír que estaba vivo y ella lo había visto, no le creyeron. Después se apareció con aspecto diferente a dos de ellos que iban caminando hacia el campo. Todos ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último se apareció Jesús a los once, cuando estaba a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Mis queridos hermanos, se cierra la semana de Pascua, no con un episodio de la resurrección como hemos militado a lo largo de estos días, sino con tres referentes al resucitado en un solo texto. Inicia con la manifestación a María Magdalena, mujer liberada, una mujer nueva. Se nos recuerda a su pasado, estaba completamente poseída por el mal, siete fuerzas la dominaban. Encontró a Jesús, lo aceptó y fue salvada por él. Ahora es una mujer nueva, libre, abierta, es la primera que cree en la Pascua. Se hace mensajera del Señor. Luego tenemos la reminiscencia de los discípulos de Emmaús. Ellos volvieron a la comunidad a comunicarle lo que les había pasado en el camino, pero no le creyeron. Por último, la manifestación a los once. Aquí los once, comunidad en formación, están reunidos para comer. Allí Jesús se manifiesta vivo entre ellos. Pero el evangelio, antes de terminar, expone las palabras que dirige a los once, recriminándoles su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a quienes lo habían visto. Pero les reafirma la misión. Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén.